Los sucesos más importantes de México y el mundo. Noticias MDS. Hay un tema aquí en la mesa de los mexicanos. Con Carmen Aristegui. Lunes a viernes, 6 de la mañana. Solo por radar 107.5. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como De las Palabras a los Hechos. En Twitter síguenos como arroba palabras hechos. O escríbenos a nuestro correo electrónico ph-qro arroba cablecom.mx. De las Palabras a los Hechos. Todos los jueves, 9 de la noche, por Visión 10, el canal de casa. Cajas Cablecom. Innovación que fluye para tu bienestar. Tu servicio básico de Cablecom es parte de tu hogar y lo sabemos. Por eso, cuidamos día a día que tengas la programación más completa que a toda la familia le gusta. Internacional. Nacional. Y local. Canales exclusivos. Además, todos tus televisores están incluidos en la misma renta, con programación independiente y sin pagar más. Por eso, Cablecom es la innovación que fluye para tu bienestar. Está con nosotros Jorge Vargas en la cocina y nos da muchísimo gusto porque qué buen maestro resultó este muchachito para dar clases de cocina. ¿Cómo estás? Muy bien, Nadelia. Todo un chef profesional, por supuesto. Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Pues mira, vamos a festejar a las mamás y hoy vamos a hacer un pastel de, un rico pastel de manzana. Que se metan los hijos a la cocina y que hagan el pastel así. Sí, que hagan el pastel así. Aparte, la verdad, es un pastel muy sencillo y bueno, el resultado ustedes lo van a ver y no lo van a creer de lo que vamos a hacer. De lo fácil y de lo rico. Sí, así es. ¿Qué necesitamos? Vamos con los ingredientes. Con los ingredientes. Manzanas por lo pronto. Sí. ¿Qué manzana prefieres para este pastel? Vamos a utilizar el perón golden, que es una manzana grande. Y es el amarillito. Exacto. ¿Este es? Tiene la acidez necesaria para que no nos quede demasiado dulce ni tampoco muy ácido. Perfecto. Perón golden. Perón golden. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar seis manzanas completas y las vamos a rallar con la parte más gruesa de nuestro rallador. Aquí ya las tenemos. Rallada nuestra manzana. Ya está ralladita nuestra manzana. Ok. Luego vamos a necesitar pan de caja. Ajá. Ya vamos a quitar las orillas y lo vamos a meter al procesador de alimentos a que nos queden puras migajitas. ¿Puede ser integral? Este es integral. Sí, le veía el colorcito. Y puede ser integral. De preferencia integral, ¿no? Pues sí. Ahora que te recomiendan tanto. La salud. Cuesta igual, claro. ¿Cuánto dijiste? Un paquete mediano. Mediano de pan de caja. Mediano. Sin las orillas, molido. Y molido en el procesador. Ok. Vamos a necesitar azúcar. Ajá. Esta es anís estrella. Ajá. Vamos a necesitar nuez moscada, crema, cajeta, canela y clavo. Muy bien. Bueno, vamos a utilizar un refractario. Vamos a utilizar un refractario. Lo que ustedes quieran, tipo budinera. Sí. Vamos a tomar un poco de mantequilla que esté derretida. Lo vamos a embarrar de la mantequilla. Ajá. Recuerden que estamos recibiendo sus llamadas para la tómbola, que ya faltan unos cuantos minutitos. 8-0-0-7-1-0-0. Vamos a poner las migajas de pan. Sí. Ponemos una generosa capa. Ajá. Y vamos a apisonarlas. A que nos queden bien apretadas la primera capa. Y luego vamos a tomar un poco más y vamos a hacer todo lo que es la orilla. Está facilísimo esto. Súper fácil. O sea, en lugar de que la harina y la bates y los huevos y los huevos. Y los huevos. Ya está todo aquí en el pan. Aquí está todo. Esta es el... Armamos entonces como una caparazón. Ajá. Y entonces comenzamos a poner nuestro relleno. Para el relleno va a ser nuestra manzana, a la cual le vamos a agregar azúcar. Aquí están las seis manzanas ralladas. Son las seis manzanas ralladas. Ok. Le vamos a agregar azúcar. Podemos utilizar azúcar, esta es refinada, o azúcar morena. Refinada o morena, me imagino. Esta es al gusto. Ajá. Hay gente que no le gusta tan dulce, hay gente que le gusta más dulce. Le pueden poner el azúcar que no es azúcar. Ajá. Sí, también. De la fructuosa. Ok. Exactamente. Le vamos a poner canela. Canela, qué cosa más deliciosa es la canela. Bueno, a los que nos gusta. Sí, claro. La nuez moscada. Sí. Generosos con la nuez moscada porque a mí me gusta mucho su sabor. Sí, ¿verdad? Refresca mucho los platillos. Y vamos a tomar unos clavitos. Ajá. Y los clavitos los vamos a poner en el molino. Y vas a moler clavitos. Y vamos a moler clavitos. Y se los molemos encima. Que inmediatamente huele a clavo. Exactamente. Y como dijimos, pues que no nos quedará muy fuerte, con eso tenemos. Ajá. Entonces ya lo revuelves. Revolvemos y comenzamos a poner nuestra primera capa de manzana. Ponemos nuestra primera capa de manzana. Sí que está fácil el pastel. Muy fácil. Aquí hasta los niños lo pueden hacer. Nada más que al final les ayuden con la metida al horno. ¿El horno a cuántos grados? El horno lo vamos a poner a 180 grados. Ajá. Y lo vamos a cocinar más o menos unos 20 minutos. Ok. Vamos a poner un par de cuadritos de mantequilla. Un poco más de mantequilla, más pan. Y otro piso de pan. Y otro piso de manzana. Y otro piso de manzana. Y acabas con pan. Y acabamos con pan, exactamente. ¿Y se va al horno 180 grados? 180 grados. ¿Cuánto tiempo? Más o menos entre 25 y 30 minutos. Y lo que tenemos, bueno, de resultado es este pastel que ustedes no creen que es de pan bimón. Más, no creemos que es de pan de caja. ¿Y lo puedo partir? Sí, claro que sí. Hacemos rápido una salsa muy sencilla, muy rápida. Vamos a poner cajeta. Ajá. Y vamos a poner la crema. ¿Cajeta y crema? Ajá. ¿Más crema me imagino o partes iguales? No, más o menos es a partes iguales. A partes iguales. Vamos a hacer que salga más rápido. Sí. Ya te entiendes perfecto la magia de la televisión. Se revuelve. Se revuelve, se calienta. Calentamos. Y esto se lo vas a poner encima. Ajá. Y con esto vamos a bañar. Vamos a decorar con nuestro anís estrella. Y con un poquito, unas rebanadas de manzana. Le ponemos unas rebanaditas de manzana. ¡Oh! Oye, ¿y si queremos que nos des unas clasecitas? ¿A qué teléfono? Claro que sí. Al 442-263. 442-263. 3-8-7-9. 2-6-3-3-8. Ya me está antojando muchísimo. Hasta el teléfono se me olvidó. 2-6-3. 2-6-3-3-8-7-9. 3-8-7-9. Decoramos con unos pequeños aníses y tenemos. No, bueno, sí, como me lo recetó el doctor. Está buenísimo esto. Jorge Vargas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te agradecemos mucho como siempre. Sí. Gracias. Vámonos a un corte. Tenemos música y tenemos la tómbola. Ya está aquí, ya sus llamadas, las últimas. 800-7100 o viene en el 800-7114. Regresamos. Dijo que era básico traer plastilina, cartulinas y que veamos programas sobre tiburones y las pirámides de Egipto. ¿Pero dónde veo eso? Ay, Juanito, eso es básico. Solo el servicio básico de...